Bienvenidos a un episodio más de Provincia Tica. En esta ocasión hablaremos de la tercera provincia de Costa Rica, los de Cédula 3. Su capital, Cartago, fue hasta 1823 la capital del país. Esta provincia se encuentra enclavada en el centro de Costa Rica. Limita con limón, y San José. Es la segunda provincia más pequeña del país, después de Heredia. El clima de Cartago oscila entre los 12 y 22 grados centígrados. Los cartagineses pueden presumir de diferentes atractivos turísticos, como Parque Nacional Volcán Irasú, el volcán más alto del país y sobresale con más de 3.432 metros sobre el nivel del mar. La Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, basílica que es el santuario donde se aloja la Santa Patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles, que fue construida en el siglo XIX. Monumento Nacional Guayabo, ubicado en las faldas del volcán Turrialba, en la provincia de Cartago, a 83 kilómetros de San José. Guayabo es el sitio arqueológico más importante de Costa Rica, ideal para el picnic. Parque Nacional Volcán Turrialba. La flora de este parque nacional es una representación a la belleza de la vegetación de Costa Rica, sumado a la hermosa vista que presenta para los visitantes. La provincia de Cartago está dividida en ocho cantones y 51 distritos. Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Huarco. La economía de esta región se representa por la fuerte actividad agrícola, importante presencia de complejos industriales de manufactura y la producción hidroeléctrica. En Cartago se encuentran ocho plantas hidroeléctricas, importante para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona. Esta provincia es representada en el fútbol por el Club Sport Cartaginés, club deportivo envuelto en mitos y leyendas, por su mala racha en la competencia de primera fuerza del fútbol tico, quienes no ven el trofeo durante décadas. Pero en él se representa también la más grande lealtad y amor a la camiseta de miles de cartagineses al pie del cañón. Es momento de saludar a Andrea, nacida en esta provincia, nos comparte datos sumamente interesantes. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, qué gusto saludarles a través de este, pues sí, de este video que tenía mucho, mucho queriendo hacerlo por X o Y, no se podía. André, ¿estás en Facebook como André? Andrea. Como André, como André, pero mi nombre es Andrea. Sí, como André, ok. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, bienvenida. Vas a ser, estoy seguro, una digna representante de Cartago, una provincia de las que más escuché desde un principio, que empecé a hacer videos de Costa Rica. Y qué maravilla tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, todo un placer, de verdad, que yo me siento sumamente contenta, agradecida. Una experiencia, me parece que chivísima, la que vamos a tener. Ojalá que podamos ayudarte muchísimo, ¿verdad? Y, pues sobre todo, dar a conocer esta provincia tan bonita y orgullosamente cédula 3. De hecho, no he estudiado mucho el tema. Por ejemplo, San José es la 1 o qué? Es la 1, sí. Ok, por ser la capital. Ok, y luego la 2, ¿cuál será? Bueno, no sé si te la sepas así como. La 2 es Heredia. Heredia. Ajá. La 3 es Cartago. La 4, ¿cuál será? La 4 es Alajuela. Alajuela, órale. Ajá. Oye, y luego, bueno, ya luego. Ya, ya no sé yo. La 6, que es Manacaste. Ay, esos, todos esos enredos, ¿verdad? Entonces, la 3 es Cartago, ¿no? Cartaguito. Que en un principio, este, yo le decía Cartago. O sea, todo mal, todo mal, pero inmediatamente fue la corrección y ya. Cartago. Se quedó, se quedó bien. Andrea, este, primero que nada, felicitarte por tu imagen. Ganaste, la estoy buscando, ¿eh? La estoy buscando acá, entre los comentarios. Ganaste con una imagen de, dice, de esos atardeceres únicos para la negrita de los ángeles. 1 y 2 de agosto, todos los caminos en Costa Rica llegan a Cartago. Platícame ese texto y vaya esa imagen. Me imagino yo que es cuando se conmemora el santo de, es de los ángeles, ¿no? Ah, pues sí, ahí dice. Sí, Nuestra Señora de los Ángeles, sí. Ok. Mira, fue algo sumamente curioso porque, bueno, yo vi la publicación y yo dije, ay, qué mal, no tengo fotos, lástima. Ajá. Y no, no voy a participar. Y me puse, no sé ni a qué a buscar en la computadora y resulta que tenía un montón. Claro. Un montón de lados, ¿verdad? Porque, como dije al principio, orgullosa cédula 3, ¿verdad? Pero, me pareció muy representativa ese atardecer, que fue una cosa chivísima, preciosa, con unos tonos rosas, lindísimos. Y, curiosamente, es hacia el oeste, hacia el este, perdón. Ok, ajá. ¿Verdad? Entonces, es como un reflejo, más bien, del atardecer. Es como una prolongación. Y es muy bonita, que es una foto, no sé, creo que como del 2017, 2017. Ok, ok. Ya está viejona. Ya está viejona. Pero, pero súper linda, súper, súper linda. Claro. Y, pues sí, el 2 de agosto es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica. Y tenemos devociones muy particulares. Yo dije, voy a llevármela. Ah, mira. Esta es una imagencita ahí, que es del mismo tamaño. Igual, lo único es que tiene un resplandor dorado enorme. Ok. Y entonces, la gente a veces cree que el resplandor es la Virgen, pero la Virgen es esta cosita. Así, apenas, chiquitita, una piedrita. Y, este, bonita, decía que, pues es muchísima la devoción. Somos el tercer país con más peregrinación de Latinoamérica, después de Brasil y México. Pero es proporcional, ¿verdad? Claro, claro. Cinco millones de habitantes, más o menos. Y entre el primero y dos de agosto, y días antes, pues en Cartago recibimos cerca de dos millones de habitantes. Ese es un gran dato. O sea, yo creo que, para empezar, es un gran dato. Podemos decir que, y bueno, ¿y tú también eres muy religiosa como tal o casi no? Soy, bueno, soy historiadora y trabajo para la Iglesia Católica. Ah, no, bueno, pues aquí nos vamos a dar vuelo, como decimos acá. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta y te hace sentir orgullosa de Cartago? Uy, bueno, es un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que de las, de lo más chiva, o de lo más interesante del ser Cartago, yo creo que sería, bueno, Cartago le da de comer a Costa Rica. Cartago produce más del 70% de las verduras, legumbres, hortalizas, producción de leche y demás. Entonces, Cartago es, por decirlo así, el granero, ¿verdad? Pues no en esos términos así tan, tan de semillas, pero sí es el centro agrícola más importante de Costa Rica. Entonces, esos campos verdes, esos colores tan lindos que ves a lo largo de toda la provincia, esa variedad de productos, el volcán Irasú que nos ve en el norte, es una cosa preciosa. O sea, entonces, después de ser Cartago, eso, nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza agrícola, esa parte, el ser agricultor y que muchos la tienen, ¿verdad? No todos venimos de familia agrícola, pero ese sentido de estar más cercano con la tierra y esos paisajes tan hermosos que tenemos nosotros acá, es impresionante. Solo el volcán es más que suficiente. Pero Cartago es el puro centrito, ¿verdad? Cartago no tiene playas, aunque estamos a un par de horas de Jacobo, perdón, de Punta Arena, de Caldera y a otro par de horas de Limón, ¿verdad? Tampoco es que estamos tan alejados. Pero somos el puro centrito, ¿verdad? Con un clima muy rico, es el clima más favorable. Eso sí lo he leído mucho, ¿eh? Que en cuestión clima, Cartago es, ¿cómo dices? El más favorable. Sí, 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 tenemos que... Bueno, ahorita hemos perdido un poquitito como este apodo que teníamos de la ciudad de las brumas, ¿verdad? Yo, ¿sabes? Estoy pensando en Heredia. La ciudad de las brumas, ¿verdad? Que siempre en un ladito, lo más rico, lo hemos perdido un poquito. Hemos tenido algunas, sí, parte de las situaciones climatológicas, ¿verdad? Ya no es tan frío, tan brumoso como antes, pero sigue teniendo ese clima favorable. Ok. Ahorita, ¿cómo en cuántos grados estarás, Andrea, ahí en Cartago? En este momento, bueno, yo siento mucho calor, pero también es porque hoy ha sido un día en que he corrido mucho y vengo de San José y demás. Pero ahorita tenemos más o menos unos 18, 20 grados, más o menos. Uf, no, sí. Aquí donde yo vivo. Qué agradable, ¿no? Qué agradable, qué rico, de verdad. Como dicen, ni frío ni calor, creo yo. Ni frío, exacto, ni frío ni calor. Pero ya me vi en los otros 22 grados es un bochorno, ¿verdad? ¿En serio? Es algo desesperante. Ah, sí, 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 ya nosotros no lo logramos. Bueno, al menos yo no, yo menos. Pero no llega, o sí, sí llega a Cartago, o sea, de repente a esas alturas de clima. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es como lo más que pueda llegar? Bueno, depende también de las zonas. Es que, por ejemplo, la zona de Turrialba, que es más cerca al Atlántico, al Mon, Turrialba es prácticamente un puerto sin mar, ¿verdad? Es muy caliente. Tiene una temperatura muy húmeda. Le favorece mucho el Caribe, ¿verdad? Entonces es muy, muy caliente y ahí yo he logrado percibir hasta 32 grados, que ya es, para mí es terrible. Ya yo no lo soporto, el calor. Pero aquí en el centro, yo creo que lo máximo que hemos logrado es como 25, 26 grados centígrados, más o menos. Excelente. Que es lo que percibimos por acá. Yéndonos al tema... Y en las zonas altas, montañosas, ya esos ya, hay madrugadas incluso escarchadas. Bien, 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 guau, qué locura, ¿no? Esos cambios me encantan también de Costa Rica, que es muy, digamos, bipolar, entre comillas. Gracias. Este... Yéndonos al tema económico, Andrea, ¿qué me puedas platicar? Yo, por lo que te escuché ahorita, este, escuchando que Cartago, digamos, es la base en cuestión agrícola de todo Costa Rica, ¿sí? Este... Digamos que en cuestión económica lo que fluye el dinero ahí es gracias a la actividad agrícola. ¿Y qué más sería? O en cuestión agrícola, ¿qué es lo que se siembra, lo que se cosecha en tu tierra? Mira, agrícola, pues sí, es elevado, ¿verdad? Porque está muy sectorizado, pero también tenemos, y últimamente hemos tenido la inversión extranjera en zonas francas muy importantes. Tenemos, nosotros conocemos como parques industriales, muy, muy importantes de manufactura de... Maquiladoras, ¿no? Y demás. ¿Verdad? Y eso ha elevado muchísimo el nivel, las posibilidades de los cartagineses. Oye, ¿qué te voy a comentar en cuestión? No sé qué tan pambolera, tan futbolera seas. Eras que sí soy futbolera. No, tengo un poco de lamento. Pero me van a matar, me van, me van a matar los... No me digas que eres liguista. No, 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 no. Órale, 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 sapricista nacida en Cartago, no lo puedo creer. ¿Y por qué se da ese fanatismo por ese equipo? Mira, por tradición familiar, mi bisabuelo, que ya descansa en paz, vio fundarse el Deportivo Zapriza y era sumamente futbolero. De hecho, su apodo era Match, que así le decían a las mejengas, al fútbol de barrio, el Match. Ok, ya, ya. Entonces, a él le pusieron ese apodo y, pues, en algún momento de su vida fue alcohólico y, entonces, si perdía Zapriza, tomaba y si ganaba Zapriza, tomaba, ¿verdad? Y, entonces, lo veías por las calles gritando, viva Zapriza, ¿verdad? Yo creo que es un asunto de tradición familiar, definitivamente. Aunque en esta época mejor no hablar de Zapriza porque estamos un poquitito ahí mal, pero nos hizo enamorados. Pero, digo, así pasa, son rachas que, digo, se tiene que salir adelante. Justo te quería preguntar precisamente del equipo de Cartaguito. O sea, ¿qué onda? ¿A qué crees que se deba? Digo, ese, a fuerza que tenía que tocar el tema contigo, este, a quien fuera, o sea, quien haya sido el representante en esta ocasión de provincia, Tica Cartago, te tocó a ti, tenía que tocar el tema. Pero es un tema, pero es un tema de verdad fuerte en la cultura popular de Costa Rica porque, de verdad, es mucho el bullying, ¿no? O sea, digo, se entiende, son más de, ¿qué, 25, 26 años sin campeonato? Bueno, pero del Mundial de Clubes, del Mundial de Clubes, ¿verdad? Pero de título nacional son 80, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Es que fueron campeones de Mundial de Clubes en el 94. Bueno, de Centroamérica, de este asunto. Sí, ajá. Sí, sí, yo ni siquiera lo, pues, sí, ya tenía mis años en el 94, pero ni siquiera me acuerdo. Pero sí, con Cartago es toda una... Pero en la liga de Costa Rica, como dices, son más de 60 años, yo creo, más de 70. Sí, sí, es un montón. Ahora, y se dice también... Y todos los mitos alrededor. Exacto, para allá iba, que qué interesantes, yo hice un video de eso y están muy interesantes. Creo que hay dos, una es del famoso muñeco enterrado en la cancha. Ajá, ajá. Y la otra, que digo, la verdad, no sé si tú creas, pero yo de repente sí creo en esas maldiciones. Pero también hay otra que dice que cuando ganaron el último campeonato, entraron a caballo, no me acuerdo si exactamente a la Basílica, pero... A la Basílica. Sí, ¿verdad? Que borracho, así, que sí, que no sé qué. Y el padre los maldijo y de ahí se vino la mala racha. Esas son las dos versiones que yo he escuchado. ¿Cuál es la que más se escucha o la que más, digamos, le pudiera creer la gente? De la que más se hace chota es del muñeco, ¿verdad? De la que más se burla es del muñeco. Eso es... Pero bueno, es exagerado, ¿verdad? Y entonces la gente los, no sé, hace muñequitos y los lleva al estadio, los contrincantes y cosas así. Y hay una barra fuertísima de los trabajadores del mercado central de Cartago. Y bueno, es impresionante, ¿verdad? Y esa devoción que le tienen es que de verdad es una de... Más que afición, es una devoción al equipo impresionante. ¡Guau! Y aquí decíamos que si Cartago quedaba campeón en el 2020, pues ya era cosa de preocuparse, ¿verdad? Porque sí, ya era como el fin del mundo. Lo mismo decíamos con el Cruz Azul. Y es que fíjate qué pasa con Cruz Azul. El Cruz Azul es el Cartago de Costa Rica porque va muy bien en liga siempre. Es el equipazo de la liga, del torneo. Llegan a la final, no sé qué pasa. No sé qué sucede. Se les desconectan los cables. No sé qué sucede. Son de un equipazo a una... Nada, a Cruz Azul. De parecer Barcelona, parecen a Cruz Azul al final. Sí, sí. Igual sucede aquí. Incluso ahora que el técnico era Hernán Medford, el negrito, ¿verdad? Entonces decían... Y no lo digo en sentido peyorativo, ¿verdad? Sino que decían, si Cartago queda campeón, le hacen una estatua al negrito, a la parte de la negrita, ¿verdad? Ah, ya. Dándole alusión a él y demás. Pero... ¡Guau! Hay un saludo para don Hernán, si no llega a ver. Ya no es el director técnico. No, y un abrazo y algo que sí tengo que aplaudir y siempre también tanto a aficionados de Cruz Azul como a Cartaguito. De verdad es este... ¡Qué fieles son! ¡Qué fieles son! Y eso no cualquier equipo lo tiene. Cabe recalcar porque muchas veces un equipo hasta el más ganador, en este caso me parece que es a Prisa de Costa Rica. Sí. Pues todo está bonito porque de repente tienen muchos campeonatos y les ha tocado ver a su equipo campeón. Pero es... Bueno, para mí es de aplaudir también al aficionado cartaginés que no le ha tocado ver campeonar y aún así está al pie del cañón. Por eso te digo que es una devoción más que una afición. Y le enseñan a los niños y todo. Los ves todos contentos con su camiseta y demás. ¿Y qué dices? ¡Pobrecitos! ¡Ay, qué pecado! ¡Pobrecitos! Yo en esa edad ya había visto a Zaprisa tantas veces campeón. Exacto. Híjole, no me quiero ni imaginar los comentarios en estos momentos, pero amigos, es fútbol. No, pero yo sería muy feliz. Yo sería muy feliz de que Cartago sea campeón. Yo creo que todo Costa Rica, ¿eh? Todo Costa Rica sería demasiado feliz. Es más, yo también. Sí, sí, obviamente. Y cuando se podía ir al estadio, iba al estadio a ver a Zaprisa Cartago. Ok. Porque es muy cerca también de donde yo iba, entonces. Ya saliéndonos un poquito del fútbol. Hay un platillo que nada más se come ahí, o vaya, un platillo típico que haya salido de Cartago. Vaya, tu favorito, el que nos quieras compartir. Bueno, es que yo soy como bastante aficionada a las verduras y a los picadillos. Y entonces el picadillo de papa, de arracache, son como picadillos muy nuestros. El chayote. Ok. ¿Verdad? Es muy nuestro. No sé qué más. Bueno, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es San Rafael de Oriamuno. Más conocido como Churuca, que es el nombre indígena. Ok. Hay una soda, un comedorcito, o no sé cómo le dirán ustedes. Es una, como decir, una taquería. Claro, ok. Un puesto. Ajá. Un puesto de comidas cada 100 metros. Ok. Entonces son comidas rápidas y demás. Rápidas dice uno hamburguesas. Sí. Tacos, pero taco tico, que es diferente. Y somos como muy comilones, en realidad, los cartagos. Pero sí, como los platos más tradicionales, ya te digo, picadillos, el arroz con leche. Ok. Para Semana Santa, el chiverre, la miel de chiverre. Es un dulce. Ajá, justo te iba a preguntar qué es. Es un... Muy rico. Es un dulce. El chiverre es una planta como ver, vamos a ver, un zapallo, que los conoces, un ayote. No. Sí, no, no. Un chayote. Un chayoteor. Ándale, un chayote, así. Sí, sí, sí. Ok. Tal vez no sea lo más cercano, pero es como un chayote grande, más duro. Ok. Se raya, ¿verdad? Y esas tiritas se ponen a cocinar en miel, en dulce. En dulce de caña, de azúcar. Ok. Entonces eso hace como una cajeta, más o menos. Qué rico. Naranja, agria y coco y un montón de cosas. Y es un platillo típico de Semana Santa. Y también comemos mucho cosas de queso. Ok. Porque también somos, tenemos una zona bastante más hacia el norte y Turrialba. Un queso específico nuestro, el queso Turrialba. Ok. Eso es exclusivo. Como decir el parmesano, ¿verdad? Claro. De hecho, acá en México tenemos el queso Chihuahua, que también me siento orgulloso. El queso Oaxaca. Ajá. Ajá. Y creo que... Nosotros tenemos acá el Turrialba. Entonces por eso tenemos también muchos productos de queso. Qué chulada. Nada, este, algo que me quieras compartir en cuanto a algún personaje. Ya sea histórico, ¿eh? Digo, siendo historiadora, este, no sé, desde el fundador o, pero también en lo, ¿cómo se llama? Vaya, el mai que te, bueno, acá decimos que te volea, que te da grasa en los zapatos. No sé, el tendero, la persona. Bueno, ¿hay alguien así como famoso o muy popular de Cartago que me puedas compartir algo de él o de ella? No hay uno, hay un montón y han habido un montón. Ok, bien, bien, bien. Este, muy, muy, muy curiosos. El famoso Toñito, ¿verdad? Toñito, ¿qué hace Toñito? ¿A qué se dedica? Toñito, bueno, ya hace años que no lo vemos. Probablemente ya su familia decidió no dejarlo salir. Pero Toñito andaba por las calles en aquellos años como una mega grabadora, ¿verdad? Escuchando música y cantaba, ¿verdad? Según él cantaba y se movía, iba por las calles de Cartago cantando y moviéndose. A veces la grabadora ni sonaba, ¿verdad? Ni tenía, porque imagínate, no usaba, usaba electricidad o no tenía baterías. Pilas, ajá. Ajá, pero él iba, este, cante y cante y bailando en la calle. O sea, a ti sí te tocó verlo, obviamente, ¿no? Ah, sí, 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 después. Y todo Cartaguito, digamos, ¿sí pasaba que lo protegía? O sea, que lo quería al grado de, oye, ¿no? Ya sabes, el típico vago que a lo mejor le quiere hacer un mal a Toñito y todo. ¿La gente sí lo protegía o no pasaba? Sí, sí, o sea, es que en realidad Cartago, pues hasta hace unos años, era sumamente tranquilo. Sumamente tranquilo. De hecho, a los Cartagos nos molestan. Y, por ejemplo, yo que estudié en San José, en San Pedro de Montevideo, en la UCR, este, yo tenía un profesor que me decía, es que Cartago sigue siendo un virreinato, ¿verdad? Ustedes arrollan las aceras a las ocho de la noche y todo el mundo se acostó a esa hora, ¿verdad? Órale, guau. Eso es algo. Ya no tanto. Ya es lo que te iba a preguntar, ¿ya no tanto o sigue siendo característico? No, no. Ya no. Pues sí, vos salís ahorita por el centro de Cartago, pues van a ser las, o sea, no sé, a las siete y media, ocho de la noche, ya los negocios están cerrados, este, ya, ya se murió, ¿verdad? Ya se murió la ciudad. Pero, este, bueno, también en el contexto de la pandemia, pues otra cosa de eso, ¿verdad? También, pero, pero ya la gente no, ya, ya está más en sus casas. Cartago es que es una ciudad más dormitorio, ¿verdad? O sea, mucha gente sale a trabajar fuera de Cartago o han migrado porque ahora trabajan en estas empresas que te decía hace un rato de maquilas y demás. Entonces, es una ciudad dormitorio. Tenemos cualquier cantidad de condominios, de residenciales, ¿verdad? Y me estoy acordando de algo. El otro, hace un par de meses hice un live en Instagram y se conectó un cuate, que no me acuerdo su nombre, si me está viendo saludos. Él trabajaba, o trabaja, en la Big Cola, creo que ahí está en Cartago, ¿sí va? Sí, sí, aquí está. Ahí te va. En cuanto puso que era en Cartago, la gente empezó a poner, ma, ¿qué hace usted despierto hasta ahora? Eran como las ocho y media de la noche. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está siendo despierto? Y yo, güey, nunca te lo explicó. Y qué chido que me lo estás explicando. Apenas me está saltando ese recuerdo. Y así, por ejemplo, otro que falleció hace como un par de años, crecía en Chango. Chango usaba unos sombreros, así como tres sombreros, con un montón de plumas y cosas. Vamos a poner más cómodo, André. Estoy muy a gusto de eso. Sí. Y pasaba a la par tuya, te tocaba la cabeza y te hacía. Entonces, todo el mundo, sí, todo el mundo, y te golpeaba fuerte, fuerte, muy fuerte. Y entonces, todo el mundo lo que hacía era que, ahí viene Chango, se cruzaban de acera, ¿verdad? O se ponían por otro lado, porque Chango te iba a golpear la cabeza, ¿verdad? Oye, pero qué chido que igual, a ver si se molestaban, si se les dolía, obvio, ¿no? Pero preferían evitar la vuelta a confrontarlo, digamos. ¿Qué podías hacer? O sea, ¿qué podías hacer? No podías hacer nada. Ya uno sabía y se iba por otro lado, ¿verdad? Fácil. Es muy doloroso porque Chango murió atropellado. ¿Cómo crees? Sí, es muy doloroso. ¿Hace mucho? Hace como un par de años, creo. Ok. Sí, hace como un par de años. Qué chido, de verdad, que eso es lo que le da vida a un pueblo, ¿no? Y tú como historiadora lo puedes también confirmar. O sea, el tema de esos personajes que te encuentras en la calle, el folclor, todo eso, es lo que le da vida y ese sentido a cada provincia, a cada pueblo, ¿no? O sea, a mí me encanta. Claro, es riquísimo, es riquísimo porque te dice mucho, te dice mucho de cómo es su gente, Exactamente. Hay un detalle muy particular que yo lo resalto porque trabajo, bueno, yo soy docente también, entonces trabajo más hacia el área de la investigación social hacia la docencia, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, Cartago, por ser de las primeras ciudades de Costa Rica y por los asentamientos y la capital y demás, Cartago es de las provincias que se encuentran los primeros lugares, si no es el primer lugar, con discapacidades, ¿verdad? Físicas y mentales. Ah, caray. Porque, sí, porque al principio las familias se juntaban, no había mucha gente. Claro, ya. Entonces, de ahí, pues salieron todo este tipo de situaciones de discapacidades y por eso tenemos personajes tan particulares, ¿verdad? tan concretos porque está asociado en muchos de los casos a alguna discapacidad cognitiva, ¿verdad? Guau, eso es interesante. La primera comunidad o pueblo que recibe al centro de Cartago se llama San Nicolás, pero todo mundo le dice taras y es por las... ¿No podían pronunciar? No, porque por las taras físicas y mentales de la gente, o sea, entonces ahí, pues había mucha gente y entonces esa es la razón por la cual se le conoce como taras, pero el nombre es San Nicolás y entonces vos pregunto, pues venís, apártame y decís, quiero ir a San Nicolás y... Nadie sabe. No, mucha gente te dice. ¿Pero nadie sabe el significado de taras o sí? No, no muchos tampoco. Ok, aquí mucha gente está aprendiendo también igual que yo, ¿eh? Yo por eso hasta alcé la patita, como decimos, porque qué interesante hablar, este, todos los, estos programas de provincia, a ti que los disfruto muchísimo y leer los comentarios de la gente que dice, César, no inventes, yo no conocía esto de Alajuela, yo no conocía esto de tal, de tal, de tal, de Heredia, por ejemplo. Qué interesante, te digo, todo, todo lo que nos estás contando, súper interesante también, este, también la comida. Ay, yo podría estar horas de horas también, yo hablo montones. Órale, órale, pues qué padre. ¿Cuántos habitantes hay en Cartago, en la provincia? O sea, me estás dejando ahí como en falso. Sí, es que nosotros tuvimos un censo en el último, es el del 2012, ¿verdad? Ok, sí, hace muchísimo. Hace mucho, sí. Pero rondará, vamos a ver, será cerca de los 350 mil habitantes, más o menos, por ahí. ¿350 mil? 50 mil, sí. Es que recuerdo una investigación que yo hice hace algunos años. Sí. Y sí, rondábamos los, casi los 300 mil, entonces, no sé, por ahí. Andrea, qué gusto tenerte por acá. Unos datos muy exactos, muy padres, la verdad. Me gustó muchísimo escuchar ahí, este, los datos que nos compartiste. No sé si deseas agregar algo más, Andrea, respecto a tu provincia, respecto a tu país. Algo que quieras compartir adelante. Bueno, yo agradecerte la experiencia, agradecerte todo lo que has hecho por Costa Rica. De verdad que sí, es sumamente grato escuchar tantas cosas bonitas de un nótico, ¿verdad? De un nótico de nacimiento. Sí, porque yo ya soy adoptado de allá, créeme que incluso ya hasta mi familia le decía ahí, no recuerdo quién le he platicado esa historia, que de repente pasan noticias en la televisión que dicen, no, que en Costa Rica pasó eso y luego, luego me dicen, ah, mira, mira, Costa Rica. Y, o sea, sí, de verdad, mis amigos también. Es muy fuerte esto, esto que pasó, esto que está pasando. La verdad, yo estoy muy agradecido con Dios de la oportunidad que tuve de generar un canal, de generar un vínculo, este, tan fuerte, tan emocional, tan bonito que siento con los ticos. Yo estoy muy contento y no, pues no tienen absolutamente nada que agradecer. Lo hago con todo el gusto, con todo el amor. Híjole, pues qué belleza, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, pura vida. Gracias por participar por acá. Ha sido un gusto saludarte. Pura vida, Andrea, un saludo para ti, para toda tu familia, para tus amigos. Alguien que desees saludar en este video, pues adelante, ¿no? No, no, gracias, de verdad, un saludo para vos, para tu familia, para ahora, pues con la bendición de un miembro más. Pero de verdad, un gusto que podamos compartir, que sigas conociendo más de Costa Rica y de manera particular de Cartago. Eso es todo. Todo el aviso. Gracias.